Aquí va el código. ¿Ustedes sabían que por leña el presidente de la república no tiene vacaciones? Pues eso podría cambiar y muy pronto. El Senado aprobó en segundo debate un proyecto que busca otorgarle al presidente 15 días hábiles de descanso remunerado cada año. Y en esos días lo reemplazaría un ministro delegatario. El descanso también beneficiaría al vicepresidente. La representante a la Cámara, Gloria Estela Díaz, le cantó la tabla. El ministro de Salud, Alejandro Gavilla, y de paso le envió el siguiente mensaje al presidente Santos por el tema de la crisis de la salud que tanto enferma a miles de colombianos. El presidente Santos se ha caracterizado por ser un hombre que escucha. Si no escucha a los 45 millones de colombianos que fuimos, que podremos ser o seremos pacientes en Colombia, le aseguro que la reelección que tanto quiere se va a ver embolatada. Durante la sanción de la Ley de Protección al Trabajador Cesante, el presidente Juan Manuel Santos bromeó sobre su futuro político. Por ejemplo, el 7 de agosto del año entrante, yo pierdo mi empleo. Pero el ministro de Trabajo, Rafael Pardo, le dio ánimos. Cuando pierda su empleo, yo creo que no va a ser el 7 de agosto del año entrante. Estamos seguros de eso. Una protesta en cuero se lleva a cabo en Montería. Jóvenes universitarios se quitaron parte de la ropa y dibujaron en sus cuerpos imágenes de toros maltratados para rechazar las corridas de toros programadas en la Feria de la Ganadería. Y se está cargando el último código. La camiseta de la selección argentina estuvo presente en el Papa Móvil. El Papa Francisco vio a este joven con discapacidad, fanático del astro Lionel Messi, y lo invitó a subirse junto a él. Desde hoy, les tengo a los papás aquí en códigos recomendados para las vacaciones de sus hijos. La sugerencia de hoy, clases de cocina. La mejor opción para estas vacaciones, los chiquitos aprenden un montón. Estos son los ingredientes de las galletas. Harina y mantequilla. Estoy amasando y después salgo los bordes. Esta es una galleta de perro. Ya acabamos de hornear nuestras deliciosas galletas, entonces solamente queda disfrutar. Chao. Hasta aquí el Código Ócara.